Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a 3Rounds, soy Juanma Y bueno, vamos a continuar con nuestra querida Lara No sé si habrá que trepar por aquí, que no tiene cinta, no, habrá que pasar por aquí, digo yo Coño, que nos quemamos No toques nada, Lara, que la lías Joder Mejor que una sauna esto Abrete, esa sauna WTF Bueno, como veis, seguimos en nuestra querida isla misteriosa esta Mira, un campamento A ver, luchador A ver, porque esto no lo había visto yo antes Y hay cazadora superviviente A ver, vamos a ver qué es esto Toleranza al dolor Resiste más daño en combate y sobrevivir para luchar un día más Trucos sucios Usa arena y las piedras para cagar al enemigo y hacerle a sus ataques El piolet Hostia, esto puede estar muy guapo Le ponemos que sea más resistente Bueno, vamos a ponérselo A ver, qué más tenemos por aquí El equipo El fusil, vamos a mejorarlo Este, a ver No tengo más No No Pero vamos a vestir a Lara Por curiosidad Por defecto Cazadora Eh, que cubre a Lara de barro Hmm Hmm Interesante A ver Clásico de los años 30 Chaqueta de aviadora Eh, puede estar guapo también Y como una garrera de la selva Pero vamos Vamos a ponerle El barro A ver Cómo sale Bueno, vamos a ponerla así Sí, hostias, pero Y el sonido este Vale Era de solo Al caminar por ahí Digo, a ver si Nos va a tocar Hostia Qué vertigo Joder Eh Como que he fallado Si le he dado Bueno, pues nada Nieve Esto no es normal Ala Mierda Cuántos son No, 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 no Joder Venga Ponte a tiro Toma Como que quieta, ¿no? Joder Joder Qué pesados los de Del machete Oye Un cargador Madre mía Vamos a matar a uno A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué hay por aquí A ver Vamos a ver Qué hay por aquí Espera Tengo una idea Tengo una idea mejor Eh, creo que nos hemos dejado a uno No Bueno, pues nada Sí, alguien se oye por ahí Saltamos Nos saltamos Subimos por aquí Joder Joder A recargar No, cómo es Este De la concha De la concha Tengo a ver Joder No sé si lo he matado Sí ¿Y qué es por aquí? Sí ¿Qué ha sido eso? Buen intento Estos tíos son la hostia Más ¿Cómo que al Grandoyon? ¿De qué Grandoyon está hablando? No, 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 no Hola ¿No me quedan balas? Ah, vale Sí Joder Vamos Sal O ya he muerto No, no he muerto ¿Desde cuándo tengo un silenciador? Hostia Esto no me gusta nada ¡Lol! ¡No! Sí, sí ¿Y ahora qué hago? A ver Ven aquí Hola ¡Qué cuchillada me ha metido! Vale, vale, vale ¡Ja! Pues no ha sido para tanto, hombre ¡Joder! ¡Qué pesadilla! Sí, sí Pero de milagro A ver Si encontramos más diarios O lo que sea ¿Esto qué es? No Nada ¿Esto se puede abrir ¿Esto se puede abrir? No Voy a poner Me hacía un pelo ya Aquí seguro que hay algo Una insignia concedida a los tiradores de segunda clase en el ejército imperial japonés Muy bien No, por aquí no es No, por aquí no es Por aquí arriba Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos Ven aquí A ver Vamos a pensar Será por aquí Mira, un Acampamento Vamos a subir Habilidades Disparo certero Otra vez con arco Venga, vamos a Vale Con el arco Capacidad de carga Levantar peso No Venga, vamos a poner esta Y se supone que tenemos que ir ¿Dónde? Ahí arriba Sí Sí, pero ¿cómo me sube yo ahí arriba? Porque claro Por ahí puedo bajar Pero subir Venga ¿En serio? Ah, vale Pensaba que me decía que saltara de ahí a ahí Ah, pues mira Eso está bien pensado Que puedas hacer eso Vale Allá voy Esto se caerá Como de costumbre Esta cae todo más oxidada Era de esperar Joder No das vuestas Bueno, llegamos Ya puedes mandar al SOS Lara Más Más Joder Sí que los tienes bien puestos Hostia Sí, sí Subir muy bonito Pero ya verás tú Para bajar Alex Alex Lara Estoy en el panel Vale La torre amplificará la señal del transmisor Vale Ahora Busca el canal de emergencia Y obtén una buena señal en tu radio Antes de enviar el SOS Oye Aquí abajo tenemos todos los celos cruzados Y el culo prieto Es como Si ya está Ya lo tengo No entiendo que tengo que hacer Ahora Emitir ¿Cómo que emitir? Al habla la aeronave Al habla la aeronave L-1-7-7-7-A Llevamos buscado Que recibimos la llamada De Eusidio Casi nos rendimos ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada Pero nos vendría bien una señal Ya improvisaré algo Pronto estaremos en camino Corto ¡Lara Croft! ¡Eres mi heroína! Oye Reyes Acaba de sonreír Vale Una señal Un fuego Combustible Bengalas Puedo hacerlo Bueno pues al menos Ya saben donde estamos Coño Menudo salto Venga Que no se diga Y que lo digas Depósitos Depósitos de combustible Tengo que encender esto De algún modo Joder Pues Menudo fuego Vas a liar aquí Cuando haces las cosas Lo haces a lo grande ¿Ya Lara? A ver Necesito encontrar Fuego Ahora no habrá Ya verás Aquí hay algo Bueno Menuda Vergrills Ole Y como se usa Mantén pulsado E para encender La antorcha Genial Joder Sal de aquí Lara Que esto va a pegar Un reventón Madre mía Coño Ha dicho Nadie sale A esta isla Trae muy más rollo Lol Coño Dios No, 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 no Dios Me pilló Madre mía No, 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 no No, no, no Uf Oh, oh Dios 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 Salta Salta Joder Uf Joder Casi me da un infarto Eh ¿Quién dice eso? Eh Por venir a rescatarnos La han liado Oye Si yo no la da la Q ¿Por qué me sale eso? Joder Que potencia tiene a Lara Oh Me quieren sacar el corazón ¿O no? El capítulo No Me he equivocado Ah, vale No Perfecto Por aquí Quita Joder Joder Que endebles son estos templos ¿Qué coño? Hostia Qué cabrón No, no, no Encima dinamita Seré hijo de puta Vale Sigue disparando Desperdicias Munición Vale, genial Joder, pobre piloto No No me ha dado tiempo Ni a decirle lo que ha pasado Flechas Vamos a hacer una cosa Joder, ahora es mucho más sencillo ¿Eh? Puedo prender Puedo sacar fuego Cuando me salga Bueno, vamos a apagarlo Porque me da que Ya no lo necesitamos A ver este pobre hombre Si tiene algo encima No Me parece Bueno, pues continuemos A ver No tenemos habilidades Bueno, vamos a Mejorar algo Por alto Tendría que haber observado El cielo Y elegir otro lugar De aterrizaje No he tenido cuidado Y Ha muerto ¿Qué es esto? A ver Venga Este No podemos mejorar Nada más ¿No? No Diarios de Lara A ver si hay algo por aquí No aparece No 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 aparece Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí El capítulo de hoy Ha tenido Acción Y Y bueno Explosiones Y Y caídas Y Adrenalina Punta bala ¿No? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós Por favor, 한번 No aparece No 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 Gracias por ver el video.